Camino sin destino La vida es solo un sueño, solo un sueño y solo amor Qué largo recorrido hacia la fama sin tu amor Qué largas son las horas si no tengo tu atención En las veas del amor me he enredado otra vez Yo quisiera volar y me vuelve a atrapar En las veas del amor se me va el corazón El deseo es pasión, no es amor ilusión No me puedo escapar de las veas del amor Besos de chocolate si te tengo sin amor Varios amores tuve con solo olvidadero amor Qué largo recorrido hacia la fama sin tu amor Qué largas son las horas si no tengo tu atención En las veas del amor me he enredado otra vez Yo quisiera volar y me vuelve a atrapar En las veas del amor se me va el corazón El deseo es pasión, no es amor ilusión No me puedo escapar de las veas del amor Soy... 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 ... 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